¿Qué es el contrato criminal? Que los asesores de proveedores de servicios, o sea los mercenarios o sicarios, asesorarán y asistirán al grupo asociado en la planificación y ejecución de una operación para capturar, detener y eliminar a Nicolás Maduro. Lo que usted decía y no solamente a Nicolás Maduro sino a todo el equipo y a cualquier ciudadano porque en este contrato hemos visto como la agresión, la acción es contra el gobierno, contra militares y civiles. Incluso contra propiedades, propiedades civiles y propiedades del Estado que venían ellos a atentar y todo esto está previsto en este contrato que es increíble. Es increíble ver que afirmen cómo van a cometer y a planificar una invasión y lo dejen plasmado en un contrato con cláusulas donde puedan exigir después ante un tribunal el cumplimiento. Ante qué tribunal, cómo podrán exigir ese cumplimiento, como decía el doctor Brito, tendrían que exigir el asesinato del presidente, del magnicidio y de otros funcionarios. O sea, es algo que si no fuera tan grave y tan dramático sería cómico. Pero no solamente establece aquí en este contrato cuando uno lo va leyendo y releyendo, se va encontrando con cosas que la verdad que deja a esta oposición, a este grupo de opositores, los deja allí en... Ellos están dentro del delito. Ya no es oposición, son delincuentes. Están agrediendo a la patria, trataron de llenar de sangre y de muerte a Venezuela y esto lo vemos que no solamente ellos ejecutaron un hecho. Empezó la ejecución, empezó la agresión, sino que ellos venían avalados por este contrato. Este contrato que establece que ellos podían usar la fuerza, incluyendo la fuerza letal, mortal, que ellos podían disparar para eliminar la amenaza, como dice aquí en estos artículos. Dice, si las personas representan una amenaza para las fuerzas venezolanas y el proveedor de servicio al cometer el acto hostil o demostrar una intención hostil, entonces estos pueden usar la fuerza, incluyendo la fuerza mortal. Esto, para nosotros entender esto, tenemos que leer completamente el alcance de este contrato. Porque ellos no solamente se refieren al gobierno, ellos se refieren, en este caso, cuando uno lee y relee, a todos los que estén cerca del gobierno. Bueno, nosotros interpretamos al chavismo, venían a acabar con el chavismo, o todo lo que se acerque al chavismo iba a ser objeto de agresión porque iban a ser personas hostiles. Lo establecen ellos aquí. El uso de la fuerza necesaria hasta la fuerza mortal está autorizada para proteger incluso a las personas designadas y las fuerzas militares. En este contrato ellos establecen que ese grupo que venía a incursionar estaban protegidos y para defenderlos a ellos también podía utilizarse la fuerza letal. Establecen ellos aquí de una forma muy grave que se dará permiso para que los vehículos, barcos y aeronaves del proveedor de servicios viajen por tierra, mar y espacio aéreo venezolano libremente. Solamente se les va a exigir la identificación y pueden entrar y salir sin ningún otro requisito. Y incluso aquí dice que deben tomar el control y monitoreo del espacio aéreo. O sea que venían a invadirnos y quedaban todas las instituciones venezolanas, quedaban disueltas. Establece aquí que los miembros de los proveedores de servicios tienen derecho a poseer y portar armas durante su presencia en Venezuela. Están autorizados para andar armados y usar las armas en caso de ser necesario. Que podrán entrar y salir y no necesitarán, como ya lo decía, este otro artículo que lo ratifica. Ahora fíjense ustedes, ambas partes renuncian a su derecho a exigir a la otra parte la indemnización por cualquier daño, pérdida o destrucción de propiedades del proveedor de servicios o a exigir una indemnización por lesiones o muertes que puedan suceder. Quedaban exentos, se establecen aquí la impunidad para que estos agentes extranjeros o venezolanos o cualquiera que actuara en este caso, quedaban exentos de responsabilidad y no podían reclamarsele absolutamente ninguna indemnización. Incluso aquí establece que los proveedores de servicios, esto entiéndase que son los mercenarios, podían detener a civiles para interrogarlos. O sea, que venían ellos a tomar el control de lo que es el sistema de justicia. Tribunales, la seguridad que quedaba en manos de ellos, y bueno, podían hacer lo que ellos quisieran para proteger sus objetivos que son los que están plasmados en este contrato criminal. Algo aquí que también es bien grave, ¿no? Bueno, ellos establecen que los asesores, los mercenarios, estarán integrados por grupos entre venezolanos y los aliados. Estos mercenarios harán todo lo posible para ocultar su identidad, por lo que podrán utilizar pasamontañas, insignias y credenciales para no ser identificados. O sea, venían a matar mercenarios, a cubrirse los rostros, y eso está aquí establecido en este contrato. Establece este contrato que debido al riesgo extremadamente alto de trabajo, estos mercenarios estarán asegurados por la administración, y que les pagarán a los familiares de ellos, en caso de pérdida, 450 mil dólares en caso de heridas, lesiones o muerte. O sea, que tienen aquí ellos planteado la seguridad de los mercenarios. Un artículo por aquí que nos encontramos, ¿no?, que demuestra lo que decía el profesor, el doctor Luis Brito, ellos venían por un botín, venían, no solamente entraban libremente y hacían lo que les da la gana y mataban, sino que venían por un botín, dice, en un artículo. Todos los artículos recuperados durante todo el plazo de este acuerdo, por el grupo de tarea, es decir, por los mercenarios, podrán incluir oro, efectivo, arte, objetos de valor, activos, vehículos, bienes raíces, dineros en cuentas bancarias, y serán inventariados por el proveedor. Y en el otro artículo dice, la administración pagará una tarifa de administración del 14% al proveedor de servicios por lo recuperado. O sea, ellos venían, recuperaban, hacían su desastre, y después cobraban por todos esos objetos, oro, por las riquezas de Venezuela, y van a cobrar el 14% de intereses para ellos como parte de su recompensa. Incluso establece aquí que cualquier vehículo recuperado será utilizado por el proveedor de servicios para su uso. O sea, es algo, es increíble que esta gente, esta oposición haya firmado este contrato donde plantean los que eran su intención y su plan, su plan de invasión y de golpe de Estado y de convertir a Venezuela en una colonia. Porque cuando vemos aquí esto, y para allá para culminar, lo que podemos ver es que esto era la entrega de nuestra soberanía, era la entrega de nuestra autodeterminación, y era entregar a Venezuela para que se convirtiera en una colonia de los Estados Unidos, donde ellos iban a tener el control, y aquí iban a acabar no solamente con el gobierno, sino con el chavismo y con todo lo que se le acercara, incluyendo el daño colateral, como ya lo hemos dicho anteriormente, establecen el daño colateral, lo que quiere decir que gente de la oposición, aliados de Guaidó, que es el principal, el que planea y el que autoriza la ejecución de este plan, gente de la oposición también iba a morir allí, y iban a quedar allí en el cálculo que ellos ya establecen aquí como daño colateral. Ya estaba pautado, ya estaba previsto, y ya estaba presupuestado el daño colateral que iban a realizar aquí en el país. Así que aquí lo que nos queda es que la justicia, pues como son delitos cometidos antes, durante y después planificados y ejecutados, porque comenzó la ejecución del delito cuando llegan las lanchas y son algunos abatidos, otros son detenidos, y es neutralizado este plan, pues ya lo que le corresponde es a la justicia, a los tribunales y a la fiscalía, actuar para que haya justicia y que toda esta gente, venezolano, extranjero y todo el que participó, pueda cumplir las condenas conforme lo establece nuestra constitución y nuestra legislación penal. Gracias.